11.18 de la mañana y estamos haciendo cambio de aire aquí en la 101.1 Somos Más Deportes en nuestra emisora, nosotros nos ocupamos de la información general en el medio de todos los programas deportivos que tenemos aquí en nuestra frecuencia y nos vamos a Puerto Madryn. Puerto Madryn que está en plena temporada de ballenas una temporada récord, una cantidad de ballenas récord pero de pronto empiezan a aparecer algo que es presentado por los medios de comunicación como malas noticias, ¿no? La cantidad de ballenas adultas que empiezan a aparecer muertas en el Golfo Nuevo, ya son 15 a la mañana de hoy según se está contando y todavía hay mucho silencio en torno a las cuestiones que podrían estar ocasionando esta mortandad de ballenas y nos interesa en principio ver cómo está afectando esto primero la mirada de alguien que lleva décadas, creo que segunda generación además de Guía Ballenero, Capitán de Navío, Guía Ballenero, Miguel Bottazzi que amablemente tenemos un amigo en común con Miguel Bottazzi que es el querido Roberto Suárez, un prócer de la radiofonía ahí en Madryn y que gentilmente me facilitó este contacto y en consecuencia lo tenemos amablemente al aire a Miguel Bottazzi y lo saludamos esta mañana desde que él, desde la cordillera en plena temporada de Tulipanes, Gustavo de Vera junto con Eli Blanco Wersin, hacemos cambios de aire Miguel, gracias por atendernos, ¿cómo va? Hola, ¿cómo está Gustavo? ¿todo bien? Todo muy bien, nosotros por acá, un día nubladito tenemos hoy pero se siente la llegada de la primavera bueno, básicamente, ver cómo, primero cómo venía la temporada de avistaje de ballenas cómo viene la temporada de avistaje de ballenas estuve hace 15 días en Puerto Madryn y la verdad que verla desde el hotel ahí nomás entre el muelle y el monumento al indio, vamos a decirlo Punta Indio, ahí estaban las ballenas paseándose, ¿no? imaginándonos en el doradillo imaginando lo que es el frente a pirámides también bueno, notable lo que está pasando esta temporada ¿cómo lo ven ustedes desde el avistaje de ballenas que organizan? Sí, bueno, ahí tuviste una postal viva de lo que es Puerto Madryn en época de ballenas y bueno, Puerto Pirámides tuvimos, como dijiste bien anteriormente un récord de ballenas de más de 1.400 ballenas este año que es, bueno, importante que, bueno, es el fruto de estos últimos 40 años de conservación de la especie ¿no? recordemos que hasta los años 60 se las estuvieron cazando literalmente frente al Golfo a la Península Valdez, por la Unión Soviética estos archivos se han revelado hace poco pero bueno, hoy cazaban cerca de 1.000 ejemplares por año y así que, bueno, se habían cazado muchas ballenas y esta ballena era la más fácil de cazar así que, por suerte, hoy estamos viendo el fruto de conservar esos ejemplares es una temporada, por suerte, muy buena en lo que respecta a pasajeros siempre tenemos un público nacional muy fiel que nos visita, se sigue manteniendo igual que el año pasado y años anteriores esperemos este año tener un poco más de presencia de turismo extranjero también porque, bueno, el año pasado, después de la post-pandemia todavía había ciertas restricciones para ciertos países y demás pero bueno, por suerte, eso se liberó y se está empezando a ver un poquito más de turismo extranjero cosa que hace rato no veíamos bien, bueno, eso está bueno también, ¿no? contame un poco cuántas empresas están dedicadas al avistaje de ballenas con este compromiso del que nos decíamos ¿no? de alguna manera, en la medida que el avistaje de ballenas ha ido creciendo en el tiempo, también ha sido como una barrera en torno a lo que es la conservación y la preservación de la ballena como recurso turístico pero fundamentalmente como una especie amenazada durante tantos años, ¿no? Sí, bueno, en este momento somos seis empresas justamente reguladas por la provincia cada uno tiene su compromiso licitatorio tenemos por obligación sacar una embarcación por empresa para no generar un tráfico marítimo y cuidar el recurso o sea, sí, se mantiene muy bien digamos, la gestión de cómo se opera en Península Valdez también los admiran de varios lugares del mundo porque bueno, tenemos la técnica patagónica de avistajes en un formato de cómo hacer los avistajes la Península Valdez bajo, bueno, un marco de protección de la que se un área protegida así que bueno, en ese sentido en conservación venimos muy bien y la forma de trabajar también digamos, venimos muy ordenados, por suerte Está la cantidad de... o sea, le hago la pregunta al revés se ha expandido la observación de ballenas en otros lugares tanto en la costa patagónica pero incluso también hasta en Uruguay sur de Brasil de la ballena franca esto tiene que ver con el crecimiento del número y el sentir que de alguna manera esta protección las alcanza hasta estos lugares y dicho esto ¿qué tiene de distintivo el Golfo Nuevo para la actividad de la propia ballena? Y mirá, nosotros somos el semillero de toda la costa atlántica todas esas ballenas que me decís que vienen en Brasil, Uruguay que cada vez empiezan a haber más y quizás empiezan a haber una actividad también de avistaje son ballenas que pasan por acá ballenas nacidas acá y ballenas que van a venir acá también a marearse, a dar a luz lo que tiene la Península Valdez es esta geografía particular y la combinación de especies de ballenas que tenemos más la geografía lo hace un lugar único en el mundo en toda la costa atlántica por más que haya presencia de ballenas en otros lugares la Península Valdez y el Golfo Nuevo en particular tiene un distintivo que es la geografía que nos permite hacer avistajes pero muy cerca mucha cantidad y mucha presencia de ballenas por ir a otros lugares tenés ballenas tenés presencia pero bueno mares distintos oleajes más grandes distancias más grandes o sea acá tenemos algo único que es irrepetible por eso y a medida que la ballena tiene filopatria vuelve a su orden de nacimiento o sea que las que por ahí se van un poco para el norte se van a pasar de vuelta por acá ¿Cuántos viajes por día más o menos tiene Miguel? Hoy en día estamos bueno depende de la parte de la temporada tenemos diferentes momentos cuando empieza en junio viene muy tranquilo dos salidas tres por día tranquilas y después bueno pega un subidón en julio con las vacaciones de invierno y después bueno otra meseta hasta el 17 de agosto que ahí tenés tres, cuatro salidas y de ahí en adelante ya septiembre, octubre son más o menos un promedio de cuatro salidas diarias Bien bien bueno en ese contexto de toda esta descripción que estamos hablando que es maravilloso realmente ¿no? y uno percibe cuando va Madrid la movida que hay en todo el año porque si bien los avistajes son acotados pero gran parte ¿cuándo? ¿de mayo a noviembre más o menos? de junio a diciembre de junio a diciembre de junio a diciembre o sea medio año seguramente pero el resto del año se nota la presencia bueno la cola de ballena es distintiva de Puerto Madre sin duda ¿no? ahora bien como en este contexto Miguel estamos hablando con Miguel Botazzi sí insisto segunda o tercera generación Miguel de avistaje segunda o tercera generación mi padre Tito Botazzi bueno Tito Botazzi claro sí un prócer sí seguro seguro uno de los hombres que se puso al hombro todo el avistaje de ballena en momentos duros incluso ¿no? bueno en todo este contexto Miguel ¿cómo afecta o qué lectura hacen ustedes de lo que está pasando con esta muerte de ballenas que decimos en los últimos la última semana hoy se contabilizan 15 ¿no? sí es un número alarmante es algo inusual ha pasado esto anteriormente quizás no tantos animales adultos pero hemos tenido mortalidad a causa de de fitotoxinas sí bueno es un alarmante y es para llamar la atención más que nada que tomaran en cuenta algunos factores o sea los biólogos sí estuvieron haciendo muestras en el Golfo Nuevo la fitotoxina las algas que tienen las fitotoxinas están muy elevadas en este tipo de toxina las vacinas son sentinelas digamos de que nos están avisando de que algo no anda bien y bueno si bien esto es natural hay que tener muy en cuenta también nada factores calentamiento del agua nutrientes en el agua así que bueno esos temas están ahí que hay que tenerse en cuenta o sea factores externos que pueden digamos generar este tipo de cosas que pase un año puede ser pero si esto se torna repetitivo colectivo sí estamos en problemas o sea puede pasar que se den fenómenos a ciertos años que se coinciden ciertas cosas y pase esto pero si esto se torna recurrente salvo realmente a dar más perdón el grito de mi bebé que la tengo en el agua gracias de parte nuestra hay que tener en cuenta esos temas por ejemplo los residuos líquidos que se tiran al mar hay que tenerlo muy en cuenta y esto combinado con una temperatura elevada por calentamiento global puede ser una combinación letal como la que estamos viendo yo lo tiro como posibles causantes pero hay que tener en cuenta ese tipo de cosas bien que pasa con por ejemplo estamos porque nos guiamos por lo que aparece en la prensa estos estudios que se han realizado por prefectura naval donde han encontrado incluso muchos microplásticos que supongo que se suman a todas las condiciones de las fitotoxinas que también está provocando alerta digo hay como una actividad humana muy intensa en toda la zona allí de Península Valdez el Golfo y estas consecuencias digamos se vuelven contraproducentes ¿no? a una actividad primero a la presencia de una especie tan tremendamente llamativa y querida como es la ballena y la actividad que hay en torno a ella ¿no? sí ese es el sabatío o sea tenemos una natalidad en crecimiento muy buena pero bueno una mortalidad digamos proporcional esto disparó una mortalidad disproporcionada en lo que respecta a adultos es muy raro una vacina adulta muerta pasa acá muchas tantas y ahora a ver hay 15 vacinas es un número fuerte para los que es adultos como te digo bueno son los sentinelas están avisando de que algo no anda bien y hay que prestar mucha atención en lo que está pasando en el agua o sea esto se repite si estamos en un problema grave esperemos que esto no vuelva a subir el año que viene quizás una coincidencia como te digo de varios factores que cada tanto disparan a mala rehoja de estas fitotoxinas pero eso que me decías del microplástico que a raíz de todo esto se hicieron análisis más exhaustivos y nos tiran estos volúmenes también muy altos más allá de fitotoxinas más microplástico es para tomarlo en cuenta y empezar a tomar cartas en el asunto o sea los golfos lo que tienen es una renovación de agua bastante frecuente pero bueno los residuos plásticos de la pesca además siempre quedan dando vueltas solamente caen a la plaza la marea alta los vuelven a meter al agua los vuelven a escupir y esos cajones de pescado las redes las bolsas todo se va degradando va quedando aunque no lo veamos con los ojos queda miniatura en el agua y eso también genera los peces los moluscos todos ligieran y ese microplástico también queda digamos en los animales que después nosotros consumimos eso es lo grave también ¿no? bueno ustedes como ustedes como empresarios las empresas ni siquiera lo pienso en términos que hagan para defender su economía entiendo que por proximidad al recurso por estar conviviendo con la ballena deben tener un profundo conocimiento del hábitat y de la vida de estos animales no te voy a pedir una definición científica digo pero ustedes están pensando en alguna acción algún reclamo ante los organismos que deberían estar interviniendo porque hay un silencio de radio muy importante muy llamativo en torno a este tema y bueno nos pasamos mucho con lo que dicen los biólogos locales y las zonas que trabajan hace muchísimos años en la zona con estos temas por ahora lo están tomando como bueno un fenómeno posiblemente natural en el sentido que la fitotoxina es natural y surge a raíz del calentamiento del agua que pudo haber sido este año en particular pero bueno como te digo hay muchas vertientes de residuos al mar y además que los biólogos también lo toman en cuenta es que están analizando todavía la situación a ver realmente si esto digamos como te digo se generó por una cuestión de esto que estamos hablando de factores externos que alimentan esta fitotoxina natural que genera esto yo creo que están en ese punto ahora de análisis y saber qué estaría pasando nosotros desde nuestro punto de vista o sea si nos alarma tenemos una cámara hoy en día cámara de bassineros que bueno por ahí en estos días se decidirá si se hablará o no del tema es tomar cartas en el asunto pero hay que ver bien en base a lo que dicen los biólogos y este peritaje digamos de como un forense de qué está pasando después de realizar las necropsias los intestinos todo lo que están sacando los muestreos de estas ballenas la coincidencia y bueno si esas algas en particular que son creo que dos especies las que generan esto bueno si esta reproducción masiva que están teniendo tiene que ver con residuos de pesqueras en el mar si tiene que ver con el microplástico si tiene que ver con el calentamiento global y el aumento de temperatura en las aguas creo que esta convivencia de factores hay que ver si puntualmente generaron esto y bueno ahí si hay que empezar a decir chicos bueno a ver si tenemos muchos nutrientes al mar cortemos un poco con los fluentes en el agua si las aguas grises también tienen que ver en las ciudades claro bueno yo creo que están todavía investigando y peritando a ver cuál es el motivo de esta superpoblación de algas que nos genera esto porque no solo a las ballenas después la ballena como te digo nos dio la alarma pero después esto va a afectar la vida humana claro 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 yo lo planteaba hoy en la conversación que teníamos a la mañana si las ballenas uno lo lamenta por los ejemplares que mueren en fin porque es un símbolo pero fundamentalmente están dando una alarma en el sentido hay que alarmarse porque son las ballenas pero que nos están avisando cuidado porque si esto sigue puede ser peligroso para toda la población que vive cerca del mar o que consume productos de mar y de acá en adelante si continúa esto hay que tomarlo con mucha mucha precaución porque puede ser un peligro mucho mayor de lo que creemos ¿te parece estamos hablando con Miguel Botazzi segunda generación en el habitaje de ballenas además de una empresa pionera a vos te parece Miguel que como pasa mucho creo en Sudamérica particularmente pero con la paradoja de que teniendo una vida que depende tanto del mar la ciudad de Madrid en general vive a espaldas o desconoce o no valora en su totalidad lo que está pasando con su medio ambiente más inmediato y más rico que es el mar precisamente yo creo que si debería darle un poco más de importancia creo que acá se trata de estar bien siempre con todos los esquemas que rodean a Madrid tiene de todo tenemos una fábrica de aluminio la pesca el puerto el turismo el turismo en los últimos años empezó a crecer muchísimo ya está siendo a la altura de las otras industrias que antes eran las fuertes el turismo está demostrando que está fortaleciendo mucho y que es un pilar clave para la ciudad la economía digamos la cadena de valores que genera la ballena una persona cuando imagínate viene a ver ballenas no es que va a pirámide y vuelve no le queda tres días en Madrid almuerza cena cuatro o seis veces duerme tres o cuatro noches contrata un guía contrata un auto contrata un minibus o sea toda esa cadena de valores le dan a la sociedad de Madrid un volumen digamos económico muy importante en el día entonces se debe tomar en cuenta eso y dependemos de un animal que es la ballena entonces hay que tomarlo en serio hay que cuidarlo es un recurso digamos de oro hoy en día que tenemos a nivel mundial lo que es la ballena y la península de Valdez también porque los elefantes marinos todo imagínate en Puerto Pirámide estamos con National Geographic hace dos semanas se quedan y están a full con el tema de conservación de investigación y bueno viendo que la cantidad de turismo que va a venir a futuro también va a ser mayor que no se deteriore tampoco el lugar natural por el paso de la gente que no empezará a visitar la zona en forma masiva o sea ya nos miran desde afuera entonces desde adentro tenemos que ser conscientes de lo que tenemos si se que no lo tenemos cuidémoslo y empecemos a tomar esto en serio como algo realmente en serio como las otras industrias que cuidan tanto digamos se mantienen ¿no? creo que le falta un poco más de conciencia a Madrid si bien lo tiene en el lobby y la fotito está bien pero más allá de eso hay que poner un poco más de protección en esos temas y decir bueno a ver que está faltando hoy en día por ejemplo los biólogos que estudian a las ballenas continuamente todos los años que pertenecen al CONICET nosotros los prestadores de avistaje les tenemos que financiar los vuelos y los estudios para que sean continuados y no se corten porque nunca hay presupuesto en la provincia para el estudio del recurso principal que es turístico el principal recurso turístico no tiene financiamiento para estudiarlo y ver si está sana la población si hay un problema bueno a eso lo estamos ayudando nosotros porque si no no tiene presupuesto creo que hay que tomarlo más en serio para cerrar pero me acabas de dar un pie que me parece interesante vos mencionaste Madrid cuenta con una fábrica de aluminio a ver es una empresa que como lo hemos dicho ha atraccionado el desarrollo de Madrid durante décadas esto es innegable pero bueno cada vez que pasa alguna cuestión vinculada con el ambiente muchos ponen la mirada sobre la fábrica de aluminio dame tu impresión sobre esto si bueno siempre se habló del tema de metales pesados en Marcianas bueno todavía no se demostró yo creo que todos podemos convivir en este ambiente pero siempre responsablemente o sea si por ahí tenés alguna fábrica de pesca que te tira residuos al mar y debería tener un filtro un proceso ese líquido para evitar crudo el mar y generar sobrenutrientes en microalgas y deben hacerlo hay controles que lo tengan que lo generen y no pasarlo por alto porque después pasan estas cosas graves que afectan como decimos a un pilar que hoy en día es tan importante como esta industria también entonces creo que hay que tenerlo muy en cuenta esto que está pasando no dejarlo no dejarlo pasar como bueno fue algo natural sino decir bueno vamos a ver realmente qué pasó y que no vuelve a suceder porque si sucede otra vez esto es una alarma gravísima no totalmente totalmente Miguel agradecidísimo por los minutos por todo este pantallazo que nos brindás muy preciso después iremos a buscar la mirada científica técnica sobre esto pero nos interesaba esto de alguien que tiene una cercanía de años con el hábitat con las ballenas y que de alguna manera las conoce como casi no sé si como mascotas pero como amigas del lugar porque creo que además uno siente que es eso son amigables con el lugar lo sienten como su hogar y así se manifiestan y qué bueno poder disfrutar de eso bueno alguien que está en esa cercanía en esa actividad en ese contacto nos plantea un poco de lo que es lo que está sucediendo así que mucho agradecimiento de nuestra parte bueno algún próximo viaje de los que suele convocarme el amigo Roberto Suárez quizás tengamos oportunidad de conocernos dale dale cuando quieran por favor los espero siempre invitados recuerda hasta diciembre tienen tiempo de venir a verlas si ya la han visto los invito a volver a verlas así que una vez una sola vez pude verlas embarcadas una sola vez una sola vez para escuela es una experiencia para aquellos que no lo hicieron háganlo porque es una experiencia increíble te la pueden contar la puedes ver en fotos no importa estar ahí estar ahí con ese bicho que se te acerca porque no hace falta nada se te acerca y te mira como diciendo son muy inteligentes si, tremendo tremendo si, de hecho vos participaste en un documental Ocean Souls si, si, si bueno justo acabo de mirar esa nota que vos participaste bueno en alguna parte de la realización de ese documental que habla también de la inteligencia emocional de las ballenas tal cual es impresionante es impresionante bueno eres muy inteligente bueno bueno chicos y una última cosa si, claro ahora que me hablabas de Skell siempre digo que hay que remarar la costa con la cordillera que tenemos la mejor combinación de mar y cordillera del mundo absolutamente entre el Atlántico y la cordillera y que este recorrido que tenemos hay que también hay que trabajar para que el turismo comarcal de toda la provincia se refuerce porque también tenemos una joya en la meseta increíble que nos está explotando y uniendo estos dos destinos tenemos un producto lejos también una joya en el mundo te digo absolutamente hablamos de piedra parada por ejemplo exactamente desde Puerto Pirámide la península Valdez hasta Esquelgon el parque de las solencias todo lo que se podría explotar entre un destino y el otro el camino los altares claro poner en valor los altares que es un lugar que está desperdiciado desperdiciado no está puesto en el valor que tiene básicamente está bueno si miras el mapa la mejor combinación de mar y cordillera está exactamente en Chubut el corazón de la Patagonia lo dejamos para otra ocasión si claro que si agradecidísimo poder charlar con vos y tener esa mirada tan amplia que nos regala también una reflexión profunda porque muchos pueden estar presentes que tiene que ver la ballena con nosotros tiene tanto que ver la ballena con nosotros desde lo social lo ambiental la forma en que encaramos el turismo bueno todas estas cosas que hacen precisamente a nuestro a nuestro bienestar en definitiva aprovechando los mejores recursos que tiene nuestra provincia que como decís Miguel son excepcionales te mandamos un abrazo grande de la cordillera otro abrazo muchas gracias hasta siempre Miguel Botazzi excelente nota me encantó la nota para mi hoy es esta la posibilidad de mirar esto no solamente lo que está pasando con estos 15 ejemplares muertos son grandes indicios de que algo no está bien en el golfo de que algo está pasando y mucho tiene que ver la actividad humana en torno a esto claro que no solamente las ballenas sino también nosotros nosotros la actividad humana la actividad humana es fundamentalmente entonces toda esta actividad humana sea industrial sea de actividad económica mal empleada también nos obliga a mirar nosotros con nuestro entorno ¿no? y qué hacemos y qué no hacemos después el turismo tal cual encadenar el turismo costa cordillera que es algo un eslogan que siempre uno escucha pero que no siempre funciona bueno dicho por un por un ballenero ¿no? por un hombre que vive su padre Tito Bottazzi fue realmente un prócer en esto y hay que decirlo fue un prócer en la defensa de la protección de la ballena franca austral y bueno estas son las consecuencias ¿no? tener un crecimiento notable 1.450 ejemplares fueron relevados en el último estudio con un crecimiento importante respecto de años anteriores así que bueno es todo un resultado y la posibilidad de integrar ese recurso que atrae tantos turismo internacional nacional regional con la cordillera que también tiene muchísimos recursos y pasando por la meseta poniendo en valor otros atractivos que están allí y que todavía falta darle una buena manija así que bueno 11.42 mirá que lindo como llegamos a la otra tanda dale a la otra tanda a la otra tanda